en un azuzador, como diría Alan. Por lo tanto, había como una relación amor-odio muy fuerte. O sea, había fanáticos de McLuhan y detractores fervorosos de McLuhan. Buena parte de estos detractores se ubicaban en el ámbito académico, buena parte de sus defensores estaban ligados a la industria de la publicidad y a ambientes más ligados a la experimentación artística. Y en ese momento realmente generó esta especie de contraposición fuerte. Verdaderamente fue una época en donde se amaba o se odiaba a McLuhan. Por supuesto, desde la perspectiva histórica ha hecho que hoy ya no lo pensemos de ese modo. Y aún sus principales detractores creo que estarían dispuestos a admitir que finalmente fue un pionero de mucho de lo que se está pensando hoy con esta nueva revolución electrónica, incluso podríamos decir digital. Pero lo que queríamos aquí era no enfocarnos tanto en el McLuhan más conocido, sino en este McLuhan previo al momento de máxima celebridad en los 60, que es un McLuhan bastante sorprendente, porque originariamente McLuhan era un profesor de literatura inglesa y de hecho él hizo su tesis doctoral, si no recuerdo mal, hacia 1942, acerca de Thomas Nash, un autor ligado al periodo isabelino en Gran Bretaña. Y desde mediados de la década del 30 hasta casi comienzos de los 60, el métier principal de McLuhan fue el de la crítica literaria, fundamentalmente de escritores anglosajones. Y en realidad, digamos, yo voy a hablar aquí del primer libro de McLuhan, un libro que hasta donde sea no se ha traducido al español todavía, un libro que se llama The Mechanical Right, La novia mecánica, que apareció en 1951, y después Jorge va a hablar de Counter Blast, Contra Explosión, o otro libro del McLuhan menos conocido. Y The Mechanical Right fue una intervención fuerte dentro de lo que por entonces, fundamentalmente la crítica norteamericana, McLuhan es canadiense, en realidad nació en Edmonton, en Alberta, en 1911, por eso se celebran los 100 años, pero fundamentalmente lo que hizo McLuhan con ese libro fue intervenir en un debate que se había desarrollado primero en Estados Unidos, en Norteamérica en general, antes que en cualquier lugar por la simple razón de que efectivamente Estados Unidos fue el primer país en donde se produjo no solo la expansión mediática, o sea, el desarrollo de una cultura de masas fuerte, que todavía hoy sigue teniendo su impronta en casi todo el mundo, sino también que fue el momento en donde Estados Unidos, hacia mediados del 50, se había constituido en una sociedad de masas por derecho propio, un proceso que evidentemente se remontaba a comienzos del siglo XX, pero que hacia la década del 50 alcanzó un desarrollo que después se iba a repetir primero en los países de Europa Occidental y después en el resto del mundo. Y en términos de lo que hizo McLuhan en este libro, decía que resulta sorprendente porque este libro de McLuhan, que desde el título mismo está citando la famosa obra de Marcel Duchamp, The Price Trip by Herb Bachelors, sería en inglés, algo así como La novia desnudada por sus pretendientes, generalmente para abreviar se lo conoce como El Gran Vitrio, es una obra en la que trabajó durante mucho tiempo Marcel Duchamp, es una obra que inició, digamos, a comienzos de la década del 20, y encontramos aquí un McLuhan que resulta muy peculiar respecto de lo que va a ser una década más tarde, porque La novia mecánica básicamente consiste en lo que él llama 59 exibits, o sea, son de un prefacio, serían 59 ejemplos de distintos anuncios publicitarios y algunas historietas y análisis de primeras planas de los diarios, todo material de la época en Estados Unidos, todos los avisos publicitarios eran avisos que salían en los periódicos y los semanarios de grandes tiradas en Estados Unidos a comienzos de los 50, y allí McLuhan, por lo menos en una lectura inmediata, funciona como un fervoroso crítico de la cultura de masas, o sea, nos encontramos con un McLuhan que, si leemos ese libro conociendo lo que iba a ser el desarrollo o las teorías de McLuhan una década más tarde, parece como la contracara total de lo que efectivamente él iba a ser a partir de los años 60, fundamentalmente a partir de la galaxia Gutenberg. O sea, es un McLuhan que está cuestionando continuamente el efecto que la publicidad, las agencias, digamos el advertisement y las agencias de publicidad, tienen en lo que podríamos llamar el inconsciente colectivo del ciudadano norteamericano medio. McLuhan subtitula a ese libro El folclore del hombre industrial y verdaderamente hay como que situar el texto en la evolución del propio McLuhan para entender los puntos de contacto que puede tener con su obra de madurez. O sea, si uno no hace eso, le parece que es un libro escrito por un autor completamente distinto y totalmente opuesto en su pensamiento a lo que efectivamente va a decir el McLuhan de los años 60. Un McLuhan crítico de la cultura no es claramente la imagen que hemos heredado del McLuhan. Pero lo que voy a tratar de demostrar acá brevemente es como buena parte de los tópicos que caracterizan al McLuhan de la galaxia Utenberg, de textos como Understanding Media o de varios de los que he escribido después como el medio Selmasaje o Derrey Pase en la aldea global. El McLuhan de la década de 60 fundamentalmente. Lo que quisiera demostrar aquí es como en realidad buena parte de lo que va a sostener el McLuhan famoso aparecía ya en La Novia Mecánica, en este primer libro de McLuhan, aun cuando a veces uno se encuentra con el signo de valor invertido. O sea, en el sentido de que, bueno, el conjunto de consideraciones ideológicas sobre la cultura de masas que claramente va a celebrar McLuhan a partir de los años 60, aquí aparece invertido en el sentido de una mirada fuertemente crítica. No obstante, creo yo, la mayor parte de los temas del McLuhan Maduro ya se pueden encontrar en este libro. O sea, este libro verdaderamente anticipa muchos de los temas que McLuhan va a plantear en los 60, la idea de la aldea global o el famoso dictum acerca de que el medio es el mensaje, aun cuando en este momento McLuhan todavía esté sosteniendo una postura muy crítica o fuertemente crítica respecto de la expansión de la cultura de masas y la publicidad, a diferencia de lo que va a ser una década más tarde. Decía Jonathan Miller, en un librito que de hecho tengo aquí arriba, Jonathan Miller es un crítico británico y un autor de teatro que fue bastante conocido en la década de 60 y que formó parte de los debates de ese momento sobre McLuhan, y en un libro que se llama Simplemente McLuhan, donde Miller se dedica a destruir sistemáticamente, argumento por argumento, todas las ideas del McLuhan Maduro hasta que no deja nada en pie, al final del libro dice, bueno, si efectivamente todo lo que dice McLuhan está equivocado, desde el punto de vista de Miller, ¿por qué tenemos que asumir que McLuhan es interesante? Y en un momento dice, solo por The Mechanical Bride merece McLuhan ya un importante lugar en la historia de la crítica de la cultura. En realidad, The Mechanical Bride es un libro que anticipa en gran medida lo que va a ser buena parte de las tesis de lo que suelo llamar la sociología pop norteamericana, una serie de autores como Sir Ray Mills o Vance Packard o William White Jr. o David Risman, autores que escribían libros que trataban de reflexionar sobre esta nueva constitución como sociedad de masas típica de Estados Unidos y que, a diferencia de lo que era la sociología más académica, convertían sus libros en bestsellers. O sea, verdaderamente, los libros tenían una intervención pública muy fuerte, estos sociólogos aparecían entrevistados en los diarios de la época, en los periódicos, y se vendían en grandes cantidades para, obviamente, tratarse de libros de sociología. Y mucho de lo que planteaba este tipo de sociólogos hasta cierto punto lo anticipa McLuhan en La Novia Mecánica. Por ejemplo, un libro de 1957 de un sociólogo llamado Vance Packard, que en inglés se llama The Hidden Persuaders, sería algo así como Los Persuasores Ocultos, pero en español se tradujo como Las Formas Subliminales de la Propaganda. Ese libro Packard del 57 que se convirtió en bestseller tiene una serie de tesis respecto justamente de lo que es la influencia subliminal de la propaganda y de los anuncios publicitarios que anticipaba McLuhan un lutro antes en La Novia Mecánica, aun cuando el libro de McLuhan no tuvo la difusión ni el éxito que efectivamente tenían muchos de estos sociólogos que mencionaban o el éxito que el propio McLuhan iba a tener con sus libros posteriores. McLuhan entonces parte de la idea de que efectivamente en este libro la publicidad y hasta cierto punto él extiende esa idea a la industria del entretenimiento fundamentalmente en los films de Hollywood influye de modos subliminales o sea de formas ocultas de maneras digamos que inciden en el comportamiento de la gente sin que la gente se dé cuenta un poco a la manera del psicoanálisis freudiano y lo que dice McLuhan es bueno este es el mundo en el que nos toca vivir este es el folclore del hombre industrial por lo tanto la indignación moral tan característica de los críticos de la cultura de masas no constituye una buena guía para moverse en este nuevo mundo saturado por las agencias de publicidad y los anuncios en los periódicos y las revistas lo que decía lo que dice McLuhan en el prólogo es que bueno que él se va a comportar como el personaje de un famoso cuento de Poe de Edgar Allan Poe sobre el cual él había escrito un artículo en la década del 40 de un hombre que se ve arrastrado por un remolino y en un primer instante entra en pánico y después decide relajarse dejarse llevar por la corriente y mientras está siendo arrastrado por el remolino empieza a reflexionar justamente mirando cómo se mueven las cosas en la superficie acerca de digamos cuál es la fuerza de ese remolino en qué dirección va etcétera etcétera o sea en el medio del remolino se vuelve reflexivo para decirlo de alguna manera y el cuento termina en que finalmente el hombre logra salir del remolino el descenso del remolino sería el título en español del cuento y lo que dice McLuhan es bueno yo voy a adoptar la misma posición que el personaje del cuento de Poe o sea vivimos en el remolino de una sociedad de masas que a través de las agencias publicitarias se esfuerza continuamente por incentivar a a las personas comunes al hombre común a que consuma cada vez más y a diferencia de lo que había sido hasta entonces cierta crítica de la cultura de masas de tipo conservador como por ejemplo la que uno encuentra en los teóricos de la escuela de Frankfurt como Teodoro Adorno pero también la que uno encuentra en muchos de los antecedentes anglosajones que al propio McLuhan le interesaban de los cuales seguramente va a hablar Jorge cuando llegue Bingham Lewis Thomas Stern-Elliot y algunos escritores como Shane Joyce a diferencia de ellos McLuhan dice bueno voy a tomar distancia voy a realizar este remolino digamos de consumo de transa en el que estamos todos metidos para ver si efectivamente el análisis crítico sirve como sustituto a la mera indignación moral y nos permite que finalmente nosotros podamos como consumidores de esa publicidad terminar teniendo una actitud reflexiva y salir del remolino exactamente igual que le ocurrió al personaje de Poe y lo que va a ser y creo que esa es una de las grandes innovaciones de McLuhan en este libro lo que va a ser el bueno de Marshall es justamente analizar este folclore del hombre industrial analizar digamos este este conjunto de propaganda y avisos publicitarios que imploraban en la sociedad de la época a través de los métodos del análisis artístico o sea lo que va a usar McLuhan aprovechándose obviamente de su experiencia inicial como crítico literario es extender los métodos del análisis artístico a una evaluación crítica de la sociedad tal cual aparece esa sociedad configurada en los avisos publicitarios y este es un método que anticipa una serie de ideas que van a ser características del McLuhan de de los años 60 por ejemplo el primer la primera muestra que toma McLuhan es el de un análisis de la primera página del Times del New York Times en donde uno se encuentra con una disposición en lo que tiene que ver con el diseño este de de columnas este muy marcadas no simétricas en donde en general aparece el comienzo de las distintas notas que después van a recorrer todo el periódico y uno se encuentra con muchas de estas columnas yo creo que Jorge después va a traer el libro y probablemente podamos mostrarle este las imágenes de los avisos yo como buen perezoso lo dejé en mi país porque ya llevaba demasiado peso y lo que va a decir McLuhan es bueno en realidad la página esta primera página de los periódicos lo que anticipa es una idea que para McLuhan va a ser fundamental en la década del 60 que es la idea de la simultaneidad pero esta idea de la simultaneidad dice McLuhan no la inventan las agencias publicitarias sino que es una idea con la cual ya vienen experimentando los artistas y los escritores modernistas por un lado y por otro lado es una idea que en realidad aparece también en la ciencia contemporánea a partir de cosas como la teoría de la relatividad de Einstein o sea la discontinuidad que va a ser característica de este nuevo mundo de la cultura de masas en realidad ya se producía dice McLuhan tanto en el arte moderno si se quiere más vanguardista y en la ciencia contemporánea era una discontinuidad propia de la ciencia y del arte moderno y que ocurre en esa primera plana de los periódicos bueno lo que dice McLuhan es que fundamentalmente hacen del planeta dicen textualmente una única ciudad o sea esta es una idea que de alguna manera va a ser uno de los caballitos de batalla de McLuhan una década más tarde cuando McLuhan va a decir bueno la expansión de los medios electrónicos aquello que él denominaba la era de la electricidad y que de algún modo a la cual en ese momento McLuhan consideraba como ícono fundamental de dicha era a la televisión contemporánea la extensión de estos nuevos medios digamos esta nueva era de la electricidad constituye dice McLuhan una aldea global o sea exactamente lo mismo que decía una década antes respecto de la primera plana de los periódicos hacen del planeta una única ciudad era como la manera inversa de referirse a esta idea de de la aldea global pero era claramente el anticipo del concepto lo que decía McLuhan es bueno el efecto total de esa especie de inmediatez que genera la primera plana de los periódicos de algún punto excede el contenido dice él para reforzar un profundo sentido de la solidaridad humana lo cual claramente está marcando aquí algo que para mí es lo fundamental de la novia mecánica lo que permite hacer el salto hacia el McLuhan maduro que es la idea de que la forma tiene absoluta prioridad frente al contenido y la idea de que la forma es prioritaria frente al contenido es la que McLuhan hizo famosa a través de su archicitado dictum el medio es el mensaje ¿no? en algún punto cuando McLuhan asume esto por completo o sea la novia mecánica McLuhan celebra toda una serie de experimentaciones formales que están ligadas a los avisos publicitarios y a la cultura de mansas en general y critica fuertemente el contenido en el momento en que McLuhan empieza a rechazar esta distinción y asume lisa y llanamente ya no la prioridad de la forma sobre el contenido sino casi la exclusividad de la forma frente al contenido ese es el momento donde efectivamente se produce la transición a su teoría algo que yo suelo llamar la teoría de su madurez y dice McLuhan hay un simbolismo inconsciente en el hombre industrial que es justamente aquello que busca explorar la publicidad y este simbolismo inconsciente en realidad dice McLuhan es algo absolutamente conocido para la experimentación artística moderna o sea el simbolismo inconsciente que trata de explorar la publicidad las agencias de anuncios en realidad había sido anticipado por el simbolismo francés a mediados del siglo XIX fundamentalmente por poetas como Mallarmé y había sido explotado en buena parte de lo que iba a ser la vanguardia la experimentación modernista literaria de comienzos del siglo XX fundamentalmente un autor que fascina por completo de McLuhan que es Jane Joyce el autor de Ulises y Delfine Gansway hay otra serie de tópicos McLuhan es muy crítico respecto de en la novia mecánica es muy crítico respecto de de como buena parte de de la publicidad reivindica un un tipo de desarrollo que está ligado a una idea que remonta al siglo XVII y XVIII que es digamos la idea de la autorregulación o sea en la industria publicitaria en muchos de los anuncios que analiza McLuhan especialmente en lo que tiene que ver con digamos grandes tipos de asociaciones corporativas lo que se sostiene es bueno la competencia es fundamental la competencia es sana y en la medida en que hay competencia todos trabajamos en beneficio de los demás este tipo de ideas que obviamente McLuhan relaciona con la idea del primer liberalismo respecto de como el mercado está sujeto a un tipo de autorregulación a través de la libre ley de oferta y demanda sin necesidad de ninguna intervención externa o sea un mercado libre de controles racionales es guiado supuestamente por las pasiones humanas por el hecho de que bueno ahí va todo el mundo y cada propietario privado intercambia su propia mercancía y eso funciona en beneficio de la sociedad en su conjunto este McLuhan es muy crítico de esta idea que por supuesto se ha extendido al momento del capitalismo monopolista y de la organización fordista del trabajo y la producción en serie que es obviamente el momento de que está hablando McLuhan y y McLuhan en realidad anticipa ahí lo que va a ser la famosa polémica contra lo que él llama el hombre tipográfico que es característica de la galaxia Utenberg o sea la idea de que bueno a partir de la invención de la imprenta primero con el alfabeto fonético pero fundamentalmente con la invención de la imprenta se generó una suerte de hombre tipográfico o sea un hombre completamente ligado a la imprenta que en la medida en que descansaba en la escritura lineal empezó a priorizar el sentido de la vista por sobre los demás sentidos o sea el diagnóstico de McLuhan sobre lo que sería el proceso de la civilización occidental moderna para decirlo de algún modo y que para McLuhan a partir de la imprenta genera absolutamente todo desde el nacionalismo hasta la ciencia moderna y la economía capitalista por supuesto el diagnóstico de McLuhan es bueno la imprenta ha llevado a una disociación de los sentidos ha generado una priorización de la vista por encima de los demás sentidos y por lo tanto se ha roto estoy hablando ya de la teoría de McLuhan de los 60 por lo tanto se ha roto cierto equilibrio sensorial que era característico de las sociedades tribales o sea característico de las culturas orales dice McLuhan por lo tanto McLuhan tiene un diagnóstico muy crítico respecto de lo que es esta civilización visual que él considera producto de la imprenta hay que aclarar que en la teoría de McLuhan básicamente los medios son extensiones de los sentidos del hombre y entonces cada extensión de determinado sentido por ejemplo la rueda sería una extensión del pie la imprenta es una extensión de la vista cosas como la radio o los desarrollos ligados a las técnicas reproductivas auditivas digamos el fonógrafo el gramófono el hilo o hasta llegar si quieren al CD contemporáneo serían una expansión del oído pero básicamente lo que plantea McLuhan es que bueno que cuando como los medios las técnicas en general para él son extensiones de los sentidos cuanto más se desarrolla una técnica más tiende a adormecerse el sentido y si hay determinada técnica que tiende a imponerse como considera McLuhan que es el caso de la imprenta en un momento histórico determinado eso genera evidentemente que se sobrecarguen las cosas sobre un sentido en desmedro de los demás un poco la idea de McLuhan es bueno por fortuna vivimos el fin de esta civilización de la imprenta vivimos el fin del hombre tipográfico a partir de lo que McLuhan llama la nueva era de la electricidad la expansión de los medios eléctricos que van a generar y él toma como un modelo a la televisión que considera como un medio audio táctil y no visual es una de las cosas que ha generado fuerte polémica las discusiones con McLuhan pero a partir de allí vamos a recuperar el equilibrio de lo que eran las sociedades tribales de antaño y digamos esta expansión electrónica efectivamente va a hacer que volvamos a tener un tipo de relación similar a la de las aldeas de antaño pero en términos globales y de ahí es que aparece el famoso concepto de la aldea global en el McLuhan contemporáneo lo cierto es que para McLuhan cosas como el libro están y el desarrollo de una civilización el desarrollo de una civilización visual tiene un conjunto de incidencias hace que nos acostumbremos a pensar con un punto de vista único que pensemos en términos lineales que estemos mucho más obsesionados por la reflexión que por cualquier sensación de inmediatez que es lo que efectivamente McLuhan va a celebrar de la expansión mediática contemporánea y de la cultura de masas y de alguna manera él remonta a eso ese desarrollo típico de la civilización de la imprenta al conjunto de ideas filosóficas de los siglos XVII y XVIII digamos de Scott Leibniz el mecanicismo de Newton y la ilustración en general y esto efectivamente ya aparece en los análisis de la novia mecánica y anticipan en la polémica a la que me refería recién característica de la galaxia Gutenberg hay un cuando analiza un anuncio McLuhan dice algo que en la novia mecánica que es absolutamente extraordinario teniendo en cuenta lo que va a ser el McLuhan posterior dice la tecnología es un tirano abstracto que traslada sus obsesiones a los más profundos rincones de la psique o sea McLuhan en la novia mecánica aparece como una suerte de conservador cultural que en realidad engancha con muchos de sus héroes ligados a la escritura modernista gente como el propio Joyce o Ezra Pound o Wynhan Lewis y McLuhan dice que en realidad esta concentración en la técnica y en los sistemas abstractos se puede remontar a la aparición del modelo de la escolástica medieval en el siglo XII pero en realidad lo que está haciendo el McLuhan de la novia mecánica no es criticar la ciencia per se él dice no, la ciencia contemporánea justamente nos habla de cosas como el principio de incertidumbre o la idea de simultaneidad y de relatividad características de las teorías del siglo XX lo que está criticando fuertemente McLuhan en la novia mecánica es la ciencia aplicada o sea el hecho de que digamos las agencias publicitarias y la industria del entretenimiento y la cultura de masas en general se apropie de los desarrollos científicos con el fin único último y exclusivo de vender sus productos y generar una pasividad una suerte de adormecimiento en los consumidores o en el caso de los films de Hollywood en los espectadores o sea él dice vivimos en una economía industrial que está construida sobre la ciencia aplicada y que fundamentalmente funciona a través de dos principios que son el cambio acelerado la idea del cambio continuo este y lo que él llama la obsolescencia planificada el hecho de que obviamente bajo la apariencia de productos diferentes lo que está haciendo la industria es fundamentalmente vender siempre el mismo tipo de estímulos casi acá McLuhan parece cercano a las ideas de la industria cultural de pensadores de la escuela de Frankfurt como Teodor Adorno o Max Horkheimer en gran medida también Herbert Marcuse en realidad para no extenderme demasiado y dejar un rato para las preguntas buena parte de estos estímulos a McLuhan le vienen de su periodo como crítico literario McLuhan establece una serie de oposiciones que después va a retomar en sus obras más famosas no lo voy a aburrir con todas las oposiciones pero por ejemplo opone la razón a la sensibilidad la cabeza al corazón la sofística digamos de la época de los sofistas en la Grecia clásica a la dialéctica que va a ser característica de Sócrates en adelante el norte de Estados Unidos al sur de Estados Unidos McLuhan en una primera época es un fuerte defensor del agrarismo sureño hacia la década del 30 o sea digamos el primer miembro de esta oposición siempre está ligado a lo que es el mecanicismo sobre el cual supuestamente se construye la civilización occidental del renacimiento hasta el siglo XX aquello que en la galaxia Gutenberg resume como el hombre tipográfico el hombre tipográfico es el hombre que deriva de la concepción del espacio y del tiempo característica de los descubrimientos de Newton digamos McLuhan dice bueno para el hombre tribal el espacio era el enemigo o sea era lo desconocido que había que domesticar y por eso el hombre tribal estaba tan ligado a una idea animista de la naturaleza la naturaleza se personificaba en términos que pudieran ser comprensibles digamos para los hombres y estaba obviamente la idea de aceptar las transformaciones y los cambios del ciclo de la naturaleza a partir de cosas como el totemismo en cambio dice para el hombre moderno el enemigo a vencer ya no es el espacio sino que es el tiempo o sea el hombre moderno tiende a asustarse respecto del tiempo y lo que se produce en directa relación con eso es una renuncia de la autonomía en favor de rutinas y procesos automáticos estas rutinas y procesos automáticos son lo que digamos viene a explotar tanto la industria del entretenimiento como la industria ligada a la propaganda y a la publicidad y entonces dice McLuhan así como los primitivos se involucraban psicológica y colectivamente en el animal totémico así el contemporáneo permanece atenazado por la camisa de fuerza mecánica de la tecnología aplicada con lo cual encontramos aquí otro punto que para mi es fundamental en McLuhan McLuhan siempre se enojaba cuando uno le hablaba de lo que había hecho antes de sus libros famosos y se enojaba especialmente cuando uno le decía bueno pero usted es un pensador católico y entonces McLuhan le decía pero eso no tiene nada que ver bueno obviamente desde mi punto de vista tiene muchísimo que ver porque digamos esta idea en realidad está anticipando también una suerte de historia salvacionista que es lo que verdaderamente construye la obra madura de McLuhan o sea hay un momento que es digamos un poco como el paraíso el momento previo al pecado original que es efectivamente este mundo de las sociedades tribales donde existía un equilibrio una armonía preestablecida entre todos los sentidos la extensión de cada sentido en términos de algún nuevo tipo de técnica hace que el hombre evolucione hacia lo que podríamos llamar el momento de la caída el momento de la caída es efectivamente el de la invención del alfabeto fonético primero y fundamentalmente el de la imprenta el momento de la caída es claramente la civilización contemporánea o sea McLuhan piensa este asunto en términos fuertemente conservadores aun cuando digamos aparezca después de ese momento de la caída lo que sería lo que en términos cristianos podríamos llamar la segunda venida o sea el momento donde efectivamente vuelve Cristo a salvar al mundo y ese momento es el que McLuhan identifica finalmente con la expansión digamos de los medios masivos la cultura de masas en general la era de la televisión y la expansión de los medios electrónicos en general que van a reconfigurar un nuevo equilibrio a través de la posibilidad de volver a imponer un principio de simultaneidad por sobre lo que había sido el principio de linealidad característico de la civilización industrial pero lo que hay que entender es que el McLuhan conocido digamos es un fuerte crítico de la misma manera que buena parte de estos escritores o conservadores culturales que citaban en particular gente como S. Rapao N. Wynham Lewis y Thomas Esterellio que eran todos pensadores que iban del cristianismo al fachismo claramente eran todos pensadores que estaban si se quiere para decirlo en términos que hoy pueden llegar a ser no tan expresivos como antes pero para abreviar el asunto diría son todos pensadores de derecha o sea son todos pensadores que están del centro hacia la derecha digamos claramente ninguno de estos pensadores podría agregar a alguien como Ortega y Gaceta quien también cita McLuhan estaban contentos con la civilización industrial todos ellos pensaban que había habido alguna especie de mundo orgánico mucho más interesante que el del capitalismo y la industrialización contemporánea que se había perdido por completo y en realidad pensaban que el mundo moderno era como un mundo en donde efectivamente se habían perdido una serie de valores que deberían ser para todos estos pensadores fundamentales para el hombre y McLuhan es claramente un pensador que engarza en esa tradición algo que no está claro si uno solo lee la obra madura de McLuhan que empieza a quedar claro en este su primer libro y que está especialmente claro si uno tiene la oportunidad de rastrear lo que fue buena parte de la crítica literaria de McLuhan desde mediados de la década del 30 hasta comienzos de la década del 50 y esto es lo que digamos desde mi humilde punto de vista hace que efectivamente un McLuhan que claramente pasa de convertirse en un crítico fuerte de la cultura de masas como aparece en la novia mecánica a convertirse en el exponente más famoso de la celebración misma de esa cultura no haya perdido sin embargo coherencia quiero decir aquello por lo que reivindica la nueva cultura de masas sigue sosteniéndose en la crítica feroz al desarrollo de la civilización industrial que el McLuhan desde mediados de la década del 30 cuando escribió un famoso artículo sobre Chesterton otro escritor fuertemente católico hasta la novia mecánica habían sido digamos los motivos ideológicos más característicos de McLuhan o sea el mundo moderno industrializado para McLuhan es el mundo de la caída igual que para todos estos artistas y teóricos fuertemente conservadores la diferencia con ellos es que justamente McLuhan en la década del 60 hace aquello que recomienda la novia mecánica un década antes dice bueno abandonemos la indignación moral entonces el punto que le permite a McLuhan celebrar fuertemente la cultura de masas en la década del 60 está basado en una clara renuncia que me parece que entra o que entronca perfectamente bien con el carácter conservador del punto de vista de McLuhan ese punto es en la medida en que asumimos la prioridad de la forma sobre el contenido en la medida en que asumimos que el medio es el mensaje renunciamos a cualquier tipo de concepción que pudiera pensarse en términos políticos o sea en la medida en que renunciamos al contenido es claramente una manera de renunciar a la política el cuento que nos cuenta el McLuhan de la galaxia Gutenberg en adelante es claramente el relato de un mundo que curiosamente funciona a partir de ese sistema autorregulado que criticaba la novia mecánica porque en el mundo de McLuhan los hombres tienden a ser fundamentalmente apéndices de la tecnología y es el desarrollo la transformación continua de los medios y las técnicas lo que en realidad para McLuhan mueve a la sociedad en un mundo planteado en ese sentido lo social desaparece por completo o sea no hay sociedad sino que lo que hay para McLuhan en ese sentido es entorno y digamos y los hombres en la medida que son apéndices de ese entorno que son apéndices de esa evolución supuestamente autónoma de las técnicas nada parecen poder hacer en términos políticos o sea la idea de acción humana es lo que finalmente la teoría de McLuhan Maduro expulsa por completo y al expulsar la idea de la posibilidad de acción que es lo que nos caracteriza a todos como pertenecientes al género humano creo yo que claramente hay una especie de expulsión definitiva de la política para concluir creo que uno de los secretos del inmenso éxito que efectivamente tuvo McLuhan en la década del 60 fue en última instancia el hecho de que el sistema ideológico de McLuhan terminaba finalmente impulsando el status quo o sea si las técnicas cambian por sí mismas entonces ¿qué necesidad hay de que los hombres se tomen la molestia de intentar transformar la sociedad? y eso caía de perillas para las agencias publicitarias que efectivamente celebraron a McLuhan en los 60 porque cualquier académico al viejo estilo humanista miraba la industria de la publicidad con espanto ¿qué mejor que que venga un académico y le diga a los publicitarios que bueno que no está de acuerdo con el contenido como dice la novia mecánica reconoce McLuhan que sus técnicas de publicidad están a la altura de un Picasso por ejemplo continuamente compara determinados tipos de avisos publicitarios con los procesos simultaneístas del cubismo en manos de un Picasso ¿qué más quiere digamos este alguien dedicado a la industria del marketing y la publicidad que que le digan que bueno que finalmente su trabajo tiene la misma nobleza que los grandes artistas este de la modernidad actual lo cual explica en buena medida por qué como suele decirse Madison Amnio que era el ámbito por excelencia donde se localizaban todas las agencias publicitarias no yorginas McLuhan había terminado convirtiéndose en una especie de héroe pero bueno pero esto era un poco lo que quería plantear acá ah bueno no sé si hay alguna pregunta comentario duda una cosita realmente renuncia a su afamoral bueno pero él siempre dijo que la indignación moral no era una buena guía o sea realmente ya no eres tan católico ni tan conservador de final en realidad sí porque hay una idea este hay una idea católica en el seteo de que McLuhan plantea el mundo característico de la imprenta como una especie de mundo caído no solo que por supuesto no habla en esos términos o sea la caída para McLuhan es lo que uno de los de estos pensadores este bueno un gran poeta en realidad también ganó el premio Nobel Thomas Sterellon planteaba en términos de la disociación de la sensibilidad el momento en donde se produce una disociación de la sensibilidad es un momento crítico para todos estos pensadores y para McLuhan claramente la aparición del alfabeto fonético y de la imprenta constituye ese momento el momento en donde el sentido de la vista tiende a imponerse sobre todos los demás porque se desarrolla todo un conjunto de técnicas que ponen el acento en la extensión de ese sentido pero es de aquí que de esa idea McLuhan en la galaxia Gutenberg saca toda la civilización contemporánea porque la galaxia Gutenberg es un libro de 400 páginas donde McLuhan demuestra punto por punto como absolutamente todo digamos el tipo de racionalidad característica de la época industrial el desarrollo digamos de la civilización industrial en su conjunto la forma por la cual nos acostumbramos al libro y nos encerramos en nosotros mismos y perdemos determinado tipo de capacidad social el surgimiento del Estado-Nación el desarrollo de una economía liberal o sea absolutamente todo McLuhan lo extrapola de ese momento los que han sido fuertemente críticos de McLuhan le dicen bueno la historia es más compleja usted no puede generar una teoría a partir de la extrapolación de un momento definido y después ese momento el de la imprenta adjudicárselo a todos los desarrollos civilizatorios de los siguientes cuatro o cinco siglos lo que cambia respecto a estos pensadores conservadores es que hacia la década del 60 McLuhan descubre que se están dando una serie de desarrollos en el sentido de la expansión de los nuevos medios técnicos las nuevas tecnologías que apuntan a una recomposición de los sentidos y que entonces de alguna manera son los que permiten mirar el panorama con optimismo ese es otro de los secretos del éxito de McLuhan en los 60 los 60 fueron una década optimista y McLuhan a diferencia de todos estos críticos de la cultura tanto de derecha como de izquierda pienso en la tradición de la escuela de Frankfurt en la medida que celebra la expansión de la sociedad mediática da como un mensaje de optimismo de fe hacia adelante que fue una de las características también del éxito que tuvo McLuhan entre la juventud de la época como le suele ocurrir a todos los clásicos McLuhan por lo menos en los 60 era un pensador mucho más citado que leído entonces estaba lleno de jóvenes estudiantes incluso jóvenes pertenecientes más a la parte más contracultural digamos ligada al hipismo y demás que citaban mal a McLuhan y entonces decían directamente no, the medium is the message como dice McLuhan el medio es el mensaje y decían the media is the message que es ya la idea misma de bueno los medios son el mensaje no el medio en sí sino la sociedad de los medios en su conjunto es el mensaje pero es un equivoco que seguramente a McLuhan debía haberle divertido mucho porque bueno marca muy bien hacia donde quiere ir McLuhan McLuhan no es que abandone digamos el catolicismo sino que lo que hace es generar una visión digamos de un catolicismo escondido porque es una visión que supuestamente está explicada en términos de una sociedad secularizada pero lo que en realidad permite es una reconciliación digamos con ese nuevo mundo social que de hecho a buena parte de la iglesia en particular a los sectores más exacerbados les cuesta tanto reconciliarse creo que todavía hoy me parece que el Papa actual es un perfecto ejemplo de la dificultad de reconciliación que tiene la iglesia con la modernidad no obstante como otro pensador de entonces con el cual se suele comparar muchas veces a McLuhan del Tellier de Chardin son claramente pensadores católicos que empiezan a tener un discurso que efectivamente permite la reconciliación del catolicismo con el mundo contemporáneo o sea que permite que bueno que desde una visión que no renuncia a la cosmovisión católica pueda pensarse en el mundo contemporáneo bueno como el mundo que efectivamente existe como digamos en el que nos ha tocado vivir y no que se piense como esa otredad absoluta que tanto resentimiento genera en el catolicismo más exacerbado por supuesto no estoy diciendo que los creyentes católicos en general piensen de la misma manera que piensa el Papa actual no es el caso estoy hablando obviamente de los ideólogos de la iglesia ¿alguna otra pregunta? comentario espero no haber ido muy rápido bueno estamos esperando a Jorge pero yo no quería robarle tiempo a Jorge pero ya empiezo a sospechar no va a haber bueno yo te puedo preguntar algo pero es un poco no se pregunta es como la relación que tú encontrabas en ese libro con ciertas ideas de la escuela de Frankfurt explicaba que él tenía no sabes si tenía algún pasado marxista en relación no 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 marxista no tiene un paso marxista y además es crítico este del marxismo en ese en la novia mecánica él hace en sus libros posteriores también pero este en la novia mecánica él él hace este algunas críticas al marxismo que tienen que ver justamente con que el marxismo tal cual no entiende McLuhan lo cual de ninguna manera significa el marxismo en su conjunto es la interpretación que McLuhan hace del marxismo el marxismo está demasiado enamorado del progreso automático del mismo modo que la ilustración porque bueno porque hay que reconocer que Marx es un heredero de la ilustración no digo el marxismo posterior que tiene infinidad de variantes entonces McLuhan dice bueno el marxismo finalmente comparte los peores vicios del liberalismo que efectivamente McLuhan está está criticando y es el que ha generado la ideología de este nuevo hombre industrial del que habla la novia mecánica por eso es crítico del marxismo y el marxismo nunca fue uno de sus referentes en absoluto lo cual no quita que muchos argumentos de estos críticos tiendan a veces a coincidir con los argumentos de la escuela de Frankfurt fundamentalmente los de la década del 40 cuando escriben cosas como la dialéctica del iluminismo porque bueno porque hay una parte en la crítica a la cultura de masas en donde finalmente se genera como un callejón sin salida que hace que marxistas y conservadores en buena medida tiendan a coincidir en un montón de cosas y eso es lo que efectivamente ocurría de forma bastante extendida en el debate sobre cultura de masas en los Estados Unidos en la década de 50 es un debate que digamos si ustedes quieren echar una ojeada general para ver digamos quienes eran efectivamente los nombres que continuamente aparecían en ese debate hay un un reader una compilación de artículos bastante gordo digamos bastante grande que editaron hacia 1957 si no me falla la memoria los editores eran Bernard Rosenberg y David Manningwine el reader se llama Mass Culture o sea cultura de masas la primera edición apareció en 1957 después tuvo infinidad de ediciones no conozco traducción en español cuando uno revisa con solo revisar el índice de ese reader el reader es un perfecto ejemplo de cual era el estado de discusión sobre la cultura de masas en Estados Unidos a mediados de los 50 y están absolutamente todos o sea los miembros más conocidos y menos conocidos de la escuela de Frankfurt Adorno Horkheimer Marcuse Leo Leventer que era el crítico literario de la escuela están los sociólogos funcionalistas de la época como Paul Lassarfeld Robert Merton la gente de la mass communication research en general están estos sociólogos pop como Sarah Mill David Riesman y compañía y por supuesto está la novia mecánica de McLuhan es un perfecto exponente de bueno digamos el punto inmenso de desarrollo que había adquirido en Estados Unidos el debate sobre la cultura de la masa que es un proceso que en Europa iba a llegar recién al promediar la década del 60 y en nuestra región en América Latina probablemente no hasta la década del 70 así que claramente bueno esto ocurre por lo que les decía porque finalmente la sociedad norteamericana era la que primero había accedido a los estatutos que hoy todos damos por sentado cuando hablamos de una sociedad de masa y otra cosa que cuando hablabas del inicio que veía el ejemplo en los artistas como Duchamp o inclusive Picasso que hoy habían trabajado la simultaneidad digamos dentro de esa crítica estaba el hecho de que si las cosas suceden simultáneamente no puede tener un solo punto de vista sino varios entonces quizá ahí está la relación en donde no hay una acción digamos política si todo punto de vista único para Magluján es sinónimo de dogmatismo cuando hay una anécdota muy famosa donde Magluján está dando una conferencia espero que esto no me ocurra a mi ahora y un estudiante bueno lo escucha muy atentamente estamos hablando del Magluján ya celbérrimo digamos lo escucha muy atentamente y bueno cuando llega la ronda de preguntas le dice bueno discúlpeme pero estuve anotando y he encontrado no menos de 30 y algo creo que decía de contradicciones en lo que usted está diciendo y Magluján no se tomó ni siquiera un segundo para pensar inmediatamente le contestó diciendo sí pero lo que ocurre es que usted sigue pensando en términos de la civilización de la imprenta usted sigue pensando de manera racional reflexiva y lineal como el hombre de la imprenta yo soy hijo de la simultaneidad Magluján tenía eso que lo hace especialmente divertido veo ya llegó por ahí así me abrí ya por lo que es pero por otro lado digamos de que internet es el imperio de la simultaneidad lo que digas si digamos para un poco usarlo bueno hay mucho muchísimo de la teoría sobre nuevos medios digitales creo que tiene a Magluján como pensador de cabecera y hay gente como Neil Postman o Yosho Mayrowitz que sacó un libro muy interesante que era como una continuación de la idea maglujaniana un libro creo que del 89 se llama No Sains of Play en ningún sentido del lugar y donde trataba de mostrar bueno como efectivamente esta expansión de los medios electrónicos había generado todo un conjunto de transformaciones sociales y hasta educativas que él pensaba en términos fuertemente influidos por las ideas de Magluján y Magluján es un referente fuerte creo yo también en el arte digital o sea en el arte y la música digitales con lo cual creo que Magluján estaría muy contento si viviera en el sentido de que bueno finalmente la ciencia y el arte se vuelven a dar la mano en la común influencia que toman de sus ideas ¿no? bien pero lo plantearía es arte digital o también como arte electrónico pienso quizá ya en términos de fenómenos musicales como el tecno de Detroit sí yo cuando dije arte digital me refería a todas las transformaciones que por supuesto son muy complejas y llevaría mucho tiempo definir que han generado tanto en el arte como en la música la revolución digital o sea lo usaba más como como una etiqueta para sintetizar bueno ¿alguien tiene alguna pregunta además? yo en relación a esto último que dije sí bueno yo te voy a tratar de preguntar pero esta idea de el medio es el mensaje funciona solo a un nivel pasivo hasta donde yo entiendo o sea creo que a un nivel individual no lo plantea y mi pregunta es si o sea él dice no un nuevo medio llega y tiene que estudiarse en relación con los medios como que ya pasados ¿no? la imprensa ya es un medio pasado pero ¿cuál es la posibilidad por ejemplo del libro? él dice que el contenido de cada mundo es otro medio siempre ya esa es la idea en realidad pero o sea ¿cómo dónde queda el espacio por ejemplo para la imprenta o lo que sería la escritura para continuar desarrollando sensibilidad ¿no? creo que él le atribuye como que un nuevo medio genera una nueva sensibilidad y vuelve la otra no si bien obsoleta como pasada ¿no? sí pero o sea pensá que McLuhan es crítico literario con lo cual hay como una suerte de equívoco que es suponer que en realidad este McLuhan abjura por completo de la escritura lo que dice McLuhan es como vos decías o sea los efectos de los medios son efectos que se plantean en términos colectivos este no estrictamente individuales o sea cuando McLuhan dice bueno la televisión es un medio audio táctil que genera una simultaneidad de sensaciones y que apela digamos a cierto efecto de inmediatez o sea se impone sobre cualquier intento de reflexividad lo que está diciendo McLuhan es la televisión actúa exactamente igual para todos o sea no se trata uno u otro o si alguien vive en un lado o alguien vive en otro lado en la medida en que la televisión se expanda todas las sociedades que sufran esa expansión van a digamos tener los mismos efectos lo que pasa es que McLuhan asume que hay una suerte de asincronía para decirlo de algún modo en el desarrollo de las distintas sociedades una anécdota que ilustre eso del cuerpo entero es cuando él dice bueno la sociedad rusa tiende a ser mucho más auditiva la cultura rusa en general la evolución de la cultura rusa ha tendido a ser una cultura más auditiva mientras que la cultura estadounidense norteamericana tiende a ser una civilización que se ha desarrollado en términos más visuales por eso digamos los estadounidenses mandan helicópteros y aviones a la hora de espiar a los rusos y los rusos en cambio quieren poner micrófonos de contacto una teoría que no se sostiene en absoluto pero es muy divertida porque digamos lo que va a pasar apenas unos años después va a ser el famoso escándalo Watergate digamos en relación con Nixon porque Nixon microfoneaba al salón oval de la Casa Blanca y grababa todas las conversaciones pero bueno McLuhan tiene como esa especie de descarpajo casi excesivo para dar ciertas explicaciones que por supuesto en términos racionales no se sostienen un segundo entonces ¿qué va a decir McLuhan frente a esto? ah no si usted me dice eso es porque es un hijo de la vieja reflexión de la sociedad de la imprenta no piensa en términos de estructura de mosaico y formas de simultaneidad como pienso yo pero la simultaneidad en realidad la anticipa el artista para McLuhan y el escritor o sea McLuhan tiene una idea muy peculiar de los artistas que a los artistas pareció cantarles en la época una cosa que también decía en Sorna Tom Wolfe en un artículo sobre McLuhan de los 60 decía que a los artistas les encanta hacer algo así como la vanguardia de esa retaguardia porque los artistas trabajan con medios que supuestamente están superados pero a la vez McLuhan dice son la conciencia de lo que vendrá o sea son las antenas dice McLuhan de los desarrollos que efectivamente la sociedad va a sufrir poco tiempo después entonces los artistas son misionarios dice McLuhan pero McLuhan no se priva de decir pero trabajan con medios superados pero bueno es parte de las contradicciones de McLuhan bueno si nadie no tiene otra pregunta más paso aquí a Jorge Villacorta que tampoco necesita mucha introducción pero igual es un honor estar ahora así rodeado de ustedes dos así que cuando quiera comenzar usted se me dio cuenta conmigo como estoy completamente descolocado y les pido disculpas a todos pero tuve que por motivos ajenos a mi voluntad más bien propios de mi inconsciente pero ajenos a mi voluntad no pude estar más temprano aquí yo lo que quería era tocar un aspecto que me parece sumamente interesante de la formación de McLuhan porque en esta mesa estamos viendo la figura de McLuhan antes de que se convierta en el personaje mediático que marcó Occidente con su sola existencia y más bien quería hacer referencia a una relación que McLuhan tuvo con un personaje sumamente interesante un un artista fascinante pero al mismo tiempo un artista que hasta la actualidad sigue oculto voy a empezar diciendo que cuando McLuhan viajó a Inglaterra en el año de 1939 recién casado para iniciar su doctorado en la Universidad de Cambridge ese mismo año hacía un viaje inverso un artista que precisamente vendría a marcarlo unos pocos años después se trata de Percy Wyndham Lewis que es uno de los artistas relacionados al canon modernista a la vanguardia androsajona previa a la primera guerra mundial es el igual de Pound de Joyce de Elliot y sin embargo sigue permaneciendo en un espacio muy peculiar a pesar de que Frederick Jameson le dedicó en 1979 un estudio en profundidad precisamente precisamente tal vez porque en una meta distinta a la de Bertrand Stein que es otra de las grandes figuras de ese momento la escritura de Wyndham Lewis es absolutamente un escollo si es que uno pretende enfrentarla por tiempo sostenido Wyndham Lewis en 1939 hizo el viaje inverso al viaje que hizo Marshall McEwan porque de alguna manera había caído en desgracia con el establishment británico con la nación británica en su totalidad para ser más precisos porque en 1931 había escrito un tratado una crónica encomiástica titulada Hitler y aunque en 1939 se retractó y lo hizo de una manera muy explícita y elocuente para la nación británica no fue suficiente de manera que ya en una nación que enfrentaba a las dificultades de la guerra ofrecía pocas oportunidades Wyndham Lewis tuvo que hacer maletas y cruzar el Atlántico en dirección a Canadá y fue precisamente tres años cuatro años después cuando Mapluca había concluido su doctorado y estaba enseñando en St. Louis Missouri que su madre que estaba viviendo y enseñando en Detroit la madre de Mapluca fue alguien que siempre estuvo muy ligada ahí le contó que del otro lado del lago del lago de Canadá estaba viviendo Percibio en Don Lewis y esto fue en el año 1943 para Mapluca ese dato fue crucial con un amigo suyo Félix Giovanni el joven catedrático de Jóo Santuí Missouri y se fue a darle el encuentro a Lewis en Wiltshire Ontario y el primer encuentro fue obviamente el encuentro de una mente dispuesta a adorar a otro y una mente que en su enfrascamiento y pesimismo y sobre todo violencia estaba digamos en un plano que por un aspecto muy peculiar ofrecía la posibilidad de que otro lo adorara el interés de Mapluca en la situación económica de Lyndon Lewis fue tal porque él pasaba este chase en el Minnesota Ontario que lo invitó en el año 1944 a dictar un curso en la Universidad de Santuí en Estados Unidos estamos hablando de dos naciones dos ambientes y sobre todo pensando en 1939 es difícil imaginar algo más desértico intelectualmente frente al Londres al que había estado acostumbrado Lyndon Lewis que Canadá en Santuí representaba justamente una situación de estímulo y Lyndon Lewis respondió a ese estímulo muy cálidamente y en retorno le consiguió a McLuhan lo recomendó para un puesto de profesor en el colegio de la Asunción en Windsor y eso marcó el retorno de McLuhan a Canadá pero a una ubicación geográfica en la que se aburrió mortalmente ese aburrimiento continuaría en 1946 cuando se mudó a Toronto y es precisamente interesante sin embargo que dentro de esos espacios de aislamiento y casi desértico que McLuhan entre otras cosas se dedicó a rumiar el contenido de los ensayos de Wyndham Lewis el personaje del que estamos hablando de Percy Wyndham Lewis es un personaje muy peculiar porque además de ser escritor era artista plástico era pintor y fue precisamente el líder absoluto del movimiento que S. Rapao bautizó Morticismo en Londres un movimiento al cual él perteneció también como poeta este movimiento vanguardista era una este movimiento vanguardista era una de las muchas agrupaciones que estaban poniendo a prueba los límites de las artes tradicionales pero probablemente habría que describirlo como el más beligerante y tal vez definitivamente el mandado a la abstracción pero teniendo en cuenta y esto sí es importante la incorporación de lo maquinal dentro de esta abstracción es decir existía un dinamismo que probablemente hacía eco de aquel dinamismo que los futuristas habían preconizado pero al mismo tiempo este dinamismo se manifestaba precisamente con una característica mucho más angular mucho más incisiva mucho más dentada por así decirlo y ese carácter alguno de las formas abstractas trabajadas por los vorticistas hizo que se estableciese muy claramente una distancia entre el vorticismo británico y el futurismo del cual en muchos aspectos era de honor ahora lo que quisiera simplemente para contextualizar históricamente señalar que el vorticismo aparece en la Inglaterra Edwardiana que en términos artísticos en términos digamos en términos de contexto cultural europeo era uno de los rincones más alejados y más abandonados por Dios definitivamente la herencia de la era victoriana se había decantado justamente en el periodo del hijo de Victoria Eduardo y ese periodo se había visto marcado por toda una serie de prejuicios de tal manera que cuando el crítico británico Roger Fry que había dejado su puesto del curador del Museo Metropolitano de Nueva York y había retornado a Londres organizó la primera exposición de post impresionistas el escándalo en Londres fue mayúsculo y esta exposición obviamente incluía a Paul Gauguin a Vincent Van Gogh y a Paul Cezanne pinturas de todos ellos y de todos los artistas expuestos el que generó más escozor y oposición fue precisamente Paul Cezanne porque en Inglaterra no se podía concebir que la pintura de Cezanne justamente presentara el desmañamiento que presentaba es decir ningún artista británico que se respetara sobre todo entre los académicos podía aceptar que aquello que pasaba por dibujo en las obras de Cezanne representaba un punto alto del arte occidental más reciente el establishment inglés estaba 50 años por lo menos en retraso frente a la pintura que venía de Francia nunca antes se había evidenciado más claramente el carácter de Isla de Gran Bretaña que en ese momento la figura de William Blum entonces aparece en ese instante como una figura que lidera a un núcleo de artistas entre los cuales ciertamente sobresale Pound al lado de de William Blum pero en ese en ese preciso momento Lewis asume el rol de catalizador de una escena y dentro de ese rol catalizador justo en vísperas de la primera guerra mundial lanza probablemente una de las publicaciones más influyentes en términos culturales de la Europa de este momento una una publicación que tenía una cubierta fucsia y de la cual esta es la la edición facsimilar Blast que fue el nombre que le dio a su publicación estaba relacionada a una publicación que ya existía en el medio inglés y que se llamaba germ germ es germen blast es la reducción que Wynne Lewis hizo de un estado en el desarrollo del embrión que es el blastodermo pero por otro lado blast también es una expresión británica que no he podido definir si viene antes o después del nombre de la revista pero que alude precisamente a una súbita descomposición de las cosas es como una interjección que demuestra como las expectativas se ven defraudadas por una súbita por un súbito vuelco de las cosas el el blast del título de la revista de 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 Lewis y los vorticistas estaba más bien ligado al momento en que la forma biológica hace explosión y representa de alguna manera un estallido de la forma una de las cosas que Lewis marcó en su publicación como punto importante era señalar cuáles eran las taras y cuáles eran las las proyecciones positivas gracias a la intervención del vorticismo en el ambiente británico y siguiendo a Poliner que en una publicación había hecho un listado bajo los títulos de de Mer Mierda y Ros Rosa justamente las cosas que podía francamente impugnar y las cosas que podía rescatar del ambiente cultural francés Wyndham Lewis hizo lo propio con una sección en la que señalaba blast es decir hacer estallar la forma y bless bendecir una dicotomía en la cual se asumía sin embargo que en todo contexto cultural las mismas fuerzas sociales podían generar situaciones completamente negativas y al mismo tiempo podían también en circunstancias específicas generar avenidas por donde se podía encontrar una salida ese blast y bless no he podido nunca dejar de relacionarlo con la famosa camiseta diseñada por Malcolm McLaren en la boutique sex en el año 76 en donde por un lado tenía likes y el otro lado dislikes las afinidades y los disgustos es una forma de entender el mundo cultural en el que se tiene que vivir y sobre todo es una muy clara alusión al hecho de que uno puede estar inmerso pero no ser necesariamente parte de manteniendo una lucidez en la cual se puede muy claramente distinguir hacia dónde qué cosa rechaza uno qué cosa acepta uno creo que hay una quisiera hacer un interludio acá porque no sé si si al momento en que tratabas tú lo de Macujan mencionaste el impacto de la literatura de su propia visión de hablamos mencioné a Luis y a Paun y a Elio hay una cosa que es importante y es que la lectura de un cuento de Edgar Allan Poe aparentemente tuvo para Macujan una suerte de iluminación y entonces debe quedar claro que dentro de ese contexto en el remolino que es el maestro aquel que se aferra a las cosas más pesadas termina siendo devorado es decir aquel que se intenta salvar precisamente a través de las certitudes aquellas cosas que en el mundo común y corriente tienen solidez peso dimensión termina siendo engullido mientras que aquel que se aferra a lo ligero y a lo que tiene poca consistencia puede salvarse esa visión aparentemente Macujan la ligó a una muy particular visión de de Lewis en la que porque Lewis estaba muy interesado también en la relación de arte y tecnología en la que Lewis afirma que lejos de desintimidado por un mundo moderno en que la tecnología se manifiesta en una gran diversidad de formas lo que hay que tratar de buscar es la comprensión para retener el control y de manera que un título como la comprensión de los medios understanding media es justamente una visión que tiene su punto de partida dentro de este universo de consonancias que podrían se llamar literarias en el el grado de de conveneración del pensamiento de Lewis y el pensamiento de Macujan ha sido señalado por por muchos y el último en hacerlo tal vez haya sido este de Tarlas que justamente señala que la imagen de la aldea global es algo que proviene de un texto de Wyndham Lewis que se llama América y el nombre cósmico un texto de 1900 un texto de 1948 me parece lo que me gustaría es señalar dos aspectos que están relacionados a el legado de de Lewis en la obra de Macujan y que tienen que ver con entre otras cosas la manera en que el mundo y aquí hay una situación sumamente interesante porque Macujan logró sacar tanto provecho de su discrepancia con Lewis así como de su afinidad y justamente a pesar de que de que Lewis propugnaba la idea de retener el control mediante la comprensión de la tecnología y de los avances tecnológicos puntuales esencialmente era por naturaleza un oposicionalista es decir alguien que no podía estar más de dos segundos en un lugar sin oponerse completamente a la trama del lugar en el que se hallaba esto le ocasionó infinitas dificultades a lo largo de su vida y obviamente fue una de las razones por las que también escribió en 1931 el tratado Hitler ese carácter oposicional es un carácter que da forma a la literatura de Lewis que es posiblemente y esto es uno de los aspectos que Frederick Jameson resaltó es probablemente una de las escrituras más violentas agresivas y descalabradas de toda la prosa británica de principios del siglo XX y es precisamente una situación en la que para referirse al Lewis y sobre todo para marcar su de manera más clara su carácter oposicional al ambiente en el que se hallaba que habría que señalar que dentro de su posición su mundo unipersonal porque se trataba de un mundo de una sola persona lo que había era una un deseo de hallar detonantes constantes que que pusieran en ebullición todos los lugares por donde pasaba todas las relaciones que tenía y todas las expectativas que él mismo podía tener sobre su propia persona fue en Canadá que escribió tal vez uno de los textos más descarnados de toda su existencia y que es estrictamente hablando una una suerte de autobiografía ficcionalizada que se llama El yo condenado self condenado es en ese preciso momento que Macrujan lo conoce y en 1900 tiene un acercamiento luego viene un distanciamiento y en el momento en que se vuelve a encontrar hacia 1900 en los 50 ya Macrujan escribe una una obra que tiene un carácter de infectiva en parte en parte y por otro lado descubrimiento de posibilidades con respecto a su país natal el Canadá y es lo que denominó counterblast contra estallido en la actualidad counterblast counterblast ha tomado la forma de un libro a la hora de presentarlo fleximilarmente pero en un primer momento era un conjunto de hojas bulki con una cubierta de un papel más grueso en azul y todo ese conjunto estaba simplemente engrapado de manera que el carácter específico del contraestallido de macruja era algo que tenía mucho más de lo que sería luego un fascín de lo que uno podría imaginar ahora ese solo hecho hace que el contraestallido tenga una muy particular consistencia dentro de la obra macrujaniana porque está referido esencialmente al Canadá y en cierta manera también responde a las insatisfacciones vividas por él en el ambiente académico canadiense en el momento en que estuvo viviendo en Toronto todos sabemos que macrujan no se hizo famoso en el Canadá se hizo famoso en los Estados Unidos y el desarrollo de su visión justamente alcanzó la resonancia internacional precisamente con el advenimiento de los sesentas más precisamente creo yo a partir de 1962 y obviamente estamos hablando de Macrujan que es el autor de la galaxia de Gutenberg pero precisamente en las obras trabajadas en los años 50 y sobre todo aquellas en las que se destila una muy particular vivencia de los años 40 de segunda mitad de los años 40 es que también podríamos describirse se cocina lo que llamaríamos la filosofía macrujaniana hay una muy particular también constatación a partir de lo que uno puede ver de Macrujan en los años 40 y los años 50 es que esencialmente su estructura intelectual es una estructura que no está ajena al conservadurismo pero al mismo tiempo si puede uno hacer la distinción es alguien que está dispuesto a enfrentar los elementos que le da el mundo con la óptica práctica de un antropólogo de manera que puede haya interés en el análisis de todo aquello que lo rodea creo que entendiendo macrujan de esa manera uno puede entender también por qué por ejemplo de los escritores ingleses no de los balwardistas pero sí de los más conocidos autores de ficción y ensayistas me interesó en particular Gilbert Keith Chesterton e hizo suya también una máxima por lo menos a nivel de considerarla con cierto humor y al mismo tiempo cierto apego una máxima de Chesterton en la que Chesterton decía que el mundo moderno ha generado dos tipos el progresista y el conservador el progresista es aquel que siempre comete errores el conservador es que el que siempre se niega a corregir los errores esa situación hace que dentro de la complejidad de lo que es la figura de macrujan estuviese presente ciertas convicciones que incluso desde la óptica actual resultan muy difíciles de entender o de acomodar dentro de nuestra de la imagen que nos hemos hecho de él porque el énfasis tan constante en macrujan como profeta de la actual era que vivimos hace que uno asuma un ser liberal dentro de una visión profética y sin embargo las cosas justamente se revelan de otra manera yo quisiera leer solamente las líneas con las que él comienza su famoso contrasteñido en 1914 pocas semanas antes de la guerra Wyndham Lewis el pintor sacó blast se propuso crear un nuevo vórtex de pensamiento y sentimiento consistente con las condiciones cambiadas de la vida el trabajo y la sociedad pero llegó tarde el desbalance de pensamiento y sentimiento en el nuevo mundo tecnológico de Inglaterra y Europa era extremo la explosión de 1914 no cumplió la tarea propuesta por blast 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 estaba lleno de energía esperanza y una nueva visión aquellos que se arrastraron de retorno de los campos de batalla carecía todas estas el trabajo de reorientación del hombre tecnológico quedó en el campo de los Estados Unidos en los años 20 los Estados Unidos no estaban listos los Estados Unidos lo arruinaron en 1954 William Lewis arremetió contra Toronto en su novela El yo condenado su personaje René renacido busca su auténtico ser espiritual y selecciona a Toronto al que llama Momaco Mom y compañía Momaco como un ciclotrón colonial en el cual aniquilar su ego humano y tiene éxito en América y el hombre cósmico Lewis vio a Norteamérica como una auténtica trituradora de rocas benigna en la que todos los restos de nacionalismo europeo e individualismos estaban felizmente reducidos a talco cósmico para Bebe los nuevos medios están soplando mucho de este talco en torno a nosotros en torno a la cuna del nuevo hombre de hoy el polvo nos llega a los ojos counterblast 1954 busca limpear el aire de este polvo por unos pocos instantes y ofrecer una vista de la cuna del arbusto y de la dirección de los vientos de los nuevos medios en estas latitudes el rol de activista que macruhan dio en Lewis le sirve a él como reflexión para no hacerse demasiadas ilusiones de su propio rol pero al mismo tiempo no abandonar del todo la reflexión que le permite escoger del ejemplo de sus predecesores aquello que le puede ser particularmente útil en un universo cultural que él percibe desde ya distinto porque estamos hablando de alguien que precisamente va a cometer el análisis de la publicidad en la sociedad de consumo en la obra de la cual Norberto les ha hablado yo no quisiera extenderme porque me parece que sería interesante tal vez conversar un poco respecto a esto o a otras preguntas que haya quedado con respecto a Norberto y una de las cosas que si podríamos hacer o bueno ustedes pueden hacer individualmente es mirar las publicaciones porque en este momento están sacando facsimilares de todo y este es facsimilar de la de la novia mecánica también no sé si al no estar presente en tu en tu ponencia no sé de qué manera puede haber interatado o no en realidad creo que hay bastantes puntos en común porque bueno yo hablé de la influencia de los críticos conservadores de la cultura en Magluja puse fuertemente el acento en la idea que aún en Magluja celebre en última instancia era un pensador mucho más ligado al conservadurismo yo no puedo imaginar la galaxia en vez de la crítica a la sociedad liberal el desarrollo de la civilización industrial en el sentido de la concepción científica de un conformado y lo que él deduce de allí como la construcción ideológica del liberalismo en su conjunto es un motivo trípicamente conservador el de criticar con la diferencia de Magluja no llega a los extremos de Luis Opao en particular de los simpatías ideológicas así es no sé si alguien tiene una pregunta o comentario ahí está me voy a dejar la ignorancia en mi nivel sobre este tipo de expresiones de la política multidémica no tengo mucho rato pero me quería ver si podía desarrollar un poco más esta noción de oposicionismo que llamaste en Luis no entendí bien si bueno el hecho de escribir un texto que se llama Hitler en ese momento o no sé la problemática de que tenía una tendencia ideológica pero no hace en algún momento personajes como Troque que caen desde Asia y usen y huyen a México y todo el mundo quiere matar y cosas por el estilo no sé si eso es suficiente para definir a una persona como con esta tendencia un poco autodestructiva de ir en contra de todo lo que de todo el entorno entonces ¿podrías explicar un poco más cómo es que Luis realmente manifiesta este oposicionismo sin conocer mucho la verdad este cuanto sí porque es verdad que aquí estamos en digamos un plano estamos en literatura anglosajona que difícilmente todavía ha sido traducida al castellano pero ya básicamente lo que ocurre en Luis es una suerte de revolución contra ciertas formas en las que se erosiona y se aplasta la sensibilidad del individuo precisamente bajo bajo estructuras sociales que han determinado destinos políticos de las naciones es decir creo que para para recalcarlo habría que señalar que la experiencia de la primera guerra mundial lo que para los británicos y también para los franceses se convertiría en la escritura simplemente en la gran guerra fue una experiencia a la que acudieron presurosos todos con definitivamente patriotismo como valor supremo y con anhelo de heroísmo pero eso se desmoronó justamente en el frente belga en el frente belga que fue el lugar de una guerra de trincheras por excelencia nadie podía estar seguro si perdía o ganaba porque los días las semanas los meses pasaban en avances y retrocesos constantes la esa especie de relativización del tiempo en el que además las estaciones sobre todo con el advenimiento del otoño y del invierno crearon una inclemencia desconocida hasta entonces también estuvieron ligadas a una carnicería a la que tampoco el europeo de ese entonces estaba con la que estaba familiarizado entre otras cosas porque la desfiguración de la persona era aparentemente uno de los de los de las circunstancias típicas de la guerra de trincheras es decir como el único que asomaba era la cabeza la cabeza era constantemente el blanco que ya sea la destrozaba la desfiguraba y hay una muy interesante relación por ejemplo entre esas experiencias de físicas de la guerra y los fotomontajes por ejemplo que a partir de 1918 o 16 según se quiera ver la fecha de origen van a ser los artistas alemanes ligados al Pugnara Hartfield pero incluso Hannah Hoff también hay una si se quiere en esa desfiguración del individuo se hallaba un signo muy claro de una percibida desfiguración al punto de irreconocible de lo que había sido la Europa previa a la guerra es decir si se quiere todo lo que era la institución burguesa de la cultura específicamente la institución burguesa del arte no podía funcionar más entonces digamos que en las vanguardias y en este sentido hay que ubicar tanto al vorticismo como a Dada en 1916 en Zúrich en las vanguardias hay un anhelo de destrucción hay que recordar siempre Dada destruirá es decir la autodestrucción como tú señalabas está presente pero en el caso de Lewis se da algo que es sobre todo la escritura se da algo que es tal vez mucho más patente y a partir de lo cual justamente se marca casi como una especie de oposicionismo inherente a la constitución de esa escritura es decir las oraciones son oraciones en las que Lewis está constantemente distorsionando la sintaxis de la lengua inglesa torciéndole el cuello a la lengua inglesa digamos en las oraciones y esas oraciones están generadas a partir de justamente una estructura narrativa que esencialmente presenta personajes patológicos en ambientes que son difíciles de calificar o de categorizar porque pertenecen a una bohemia de posguerra y van variando en función de las distintas ficciones que publican tal vez la más conocida es TAR que aparentemente fue escrita a principios de la guerra y publicada recién 1918 que es una novela de lo que se llama la novela de artista es decir la inserción de un personaje dentro de un contexto artístico en París pero tiene un thriller político también que es La venganza por amor que es de los años los años 30 en la que definitivamente los personajes se ven involucrados en la guerra civil española pero del lado contrario o sea no de los republicanos sino del otro lado a eso sigue un libro como Los simios de Dios que es probablemente una de las obras que va más a contracorriente en el sentido de ilegibilidad no estrictamente hablando de de algo como Finnegan's Wake de Joyce que Joyce mismo dijo que había querido escribir un libro en el lenguaje del sueño sino más que nada porque la distorsión de las oraciones llega a su delirio máximo y la obra final en términos de ficción es como una especie de de ciencia ficción teológica que es la era humana compuesta por tres volúmenes es como si a partir de la escritura misma Lewis precisamente se negara a ser parte de una historia de la literatura en la lengua inglesa es decir hay una es un impulso contradictorio porque obviamente si no pensara que su ficción es importante no hubiera buscado publicarla pero al mismo tiempo cada ficción publicada es vista desde su perspectiva como un estorbo en el camino y un estorbo en el camino de quienes justamente un estorbo en el camino del establecimiento literario o del establecimiento cultural hay entonces no solamente una autodestrucción sino más bien una muy exquisita elaboración de escollos y estorbos que simplemente no lo congraciaron en absoluto con el ambiente británico y ciertamente una cosa como Hitler de 1931 fue el momento en que se manifestó justamente en torno a la figura de Lewis digamos aquello que él había perseguido que era precisamente el ser un estorbo en aspectos en este caso más nocivos obviamente 1931 tampoco es claro que alguien que tuviese simpatía por Hitler podía ser responsable por aquello en lo que debía el nazismo ¿no? Hitler asumió en enero del 33 ni siquiera todavía el partido nacional estábamos hablando de el 31 era como en los momentos finales donde se estaba desmoronando toda la estructura de la república de Weimar pero es probablemente uno de los personajes más si uno puede pensarlo de alguna manera es como común común en Luis Fernández Céline pero exacerbado hasta el extremo con el agregado de que en la sintaxis de las oraciones de Luis hay cortocircuitos constantes como eso se articula justamente en una narrativa es precisamente tal vez el aspecto más prodigioso de toda esta escritura y es por eso que incluso en la actualidad quien se aproxima a la obra de Luis encuentra un un tesoro como si algo así como si lo más erizado puntiagudo y ácido virulento del modernismo de la vanguardia modernista todavía persistiese en una especie de fósil es esa un poco la imagen que tiene su escritura en el espacio actual incluso para la literatura de los apuntos pero es es alguien que produce ficciones y las publica para producir estorbos y fastidios y molestias en casi como una suerte de de casi como una especie de de pesadilla que tiene una aproximación a a sísifo de alguna manera es muy particular en ese aspecto lo interesante es que precisamente en en los ensayos de Luis están las muchas ideas que luego serían absorbidas por Macruhan y retrabajadas lo importante es el proceso de retrabajar porque si hay algo que Macruhan definitivamente no tiene en absoluto es o no se evidencia claramente es esa es ese oposicionismo es decir observó y casi podría decirse que evitó eso que había hecho de la vida de Luis el infierno que era y sin embargo rescató muchas cosas muy luminosas de ensayos en su apreciación de del mundo en el momento en que el mundo que compartían en ese preciso momento puedo leer una cosita justamente que una cosa que escribe justamente Macruhan sobre un ensayo sobre Luis que creo que es de medios de los 40 que se llama William Lewis de Lilliput el artículo y dice la vida de la inteligencia libre jamás ha encontrado en el mundo del oeste o en realidad en el mundo occidental digamos la traducción es una hostilidad tan anónima y universal leer los panfletos entre comillas de Lewis equivale no solo a tomar conciencia del alcance de las fuerzas actuantes contra la razón y el arte sino a tener viviseccionado ante los ojos cada uno de los segmentos de la escena contemporánea del comercio sofisticado y de la publicidad y sobre todo de la ciencia de la filosofía del arte y de la literatura de pacotilla que han venido a ser el instrumento central del proceso de producción del pasmo universal Lewis compara la sociedad moderna con el ojo adiestrado de un pintor para el que la supresión de todo adorno de todo gesto y todo contorno acaba por convertirse en un lenguaje rico y expresivo el hombre moderno ha perdido de todos modos desde hace ya mucho tiempo el uso de sus ojos solo tiene oídos y eso para el trueno romántico y napuliónico de Beethoven para la dionisíaca megalomanía de Wagner para la somnolencia erótica de Tchaikovsky o para el tantán y los ritmos africanos con insistencia digna del doctor QE escuchamos por doquier frases como no es una guerra es una revolución vivimos en una época de transición después de esta guerra las cosas serán distintas esta guerra no será la última tanto si las pronuncian gente responsable como si lo hacen los irresponsables estas frases y muchas otras semejantes carecen de todo significado se pronuncian en un momento de distracción entregada a la razón a un vacío permanente son típicas de unos hombres que ya no pueden comprender el mundo que ellos mismos forjaron y que como autómatas ponen en marcha día tras día bueno es un McLuhan anti McLuhan totalmente consustanciado con las ideas de Lewis reivindicando a la razón a lo visual y por supuesto hablando peste digamos de la supuesta uniformidad que genera la sociedad de consumo sobre el somerón en la cual el Luis se ha encargado las tintas muchas veces hay una frase donde el Luis habla de eso pero no quiero abusar de la presencia ¿alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? ¿ustedes tienen preguntas? yo más bien lo que quería era invitarlos a mirar las las publicaciones para que puedan hacerse una idea de aquello de lo que hemos hablado a mí sobre todo me interesó como les decía el aspecto que lamentablemente no se tiene aquí el aspecto fanzine ligado al contraestallido que es algo realmente insólito y es algo que en los maximilares nadie ha venido a conservar y por otro lado esa famosa esa famosa oposición básica de gustos y disgustos rechazos y aceptaciones bendiciones y pesadillas que viniendo de Apollinaire llegó hasta McLaren y el famoso polo de la boutique sexo son situaciones en las que si se quiere dispositivos culturales van atravesando las eras y van adquiriendo distintos soportes y justamente el polo con el frente de los gustos y la espalda de los rechazos es una obra de arte productivista en muchos aspectos si es que uno también quisiera ligarlo con el universo de el productivismo soviético que fue lo que siguió el constructivismo de los 20 entonces productivista lo que pasa es que justamente el artista soviético en primer lugar adopta el apelativo constructivista porque busca emular al ingeniero y quiere dejar de lado la visión romántica por lo tanto la palabra creador queda atrás pero en un momento dado incluso el constructivista tiene demasiada preponderancia sobre el espacio cultural en el que actúa y hay artistas que buscan pasar a la colectividad dentro de las fábricas para ponerse al servicio de la producción dentro de ellas y entonces lo que buscan es aunarse a la industria desapareciendo en tanto ellos no son los que determinan las formas que van a ser producidas pero pueden sugerirlas y discutirlas en el contexto de la fábrica y si son aceptadas serán producidas esa si se quiere participación del constructivista dentro de la economía generando formas que pueden o no ser aceptadas y producidas por la industria da lugar al apelativo productivista y lo que ocurre es que en los años 70 justamente cuando comienzan a aparecer cuando reaparece el interés en la vanguardia histórica y se recupera sobre todo a las vanguardias soviéticas se recuperan a los constructivistas de los productivistas y en distintos lugares ya fuera de la unión soviética los artistas más jóvenes comienzan a producir cosas útiles en cierto sentido obviamente son objetos útiles que son en realidad neoconceptuales como la famosa bolsa de compra de Barbara Kruger que tiene el lema compro luego existo la bolsa de compra de papel es una imagen con ese acerto y se convierte en algo útil que sin embargo tiene un cuestionamiento adegido en ese mismo sentido están toda clase de camisetas producidas por Jenny Holzer y otros en Estados Unidos pero en Inglaterra sobre todo fue probablemente la multicex que era de Marco McLaren y Vivian Westwood donde se generaron algunas de las prendas con mensaje más cargado lo que me parecía muy divertido es que ellos hacen eco de Poliner a través de Wyndham Lewis y de McLuhan en una suerte de cadena que resulta a veces insólita de imaginar siquiera hay como una influencia del situacionismo que Magdalena venía porque había pertenecido a la rama del quismo claro en Inglaterra y si no recuerdo mal y no recuerdo si en algo de Borough o de Birmingham hay una recuperación del digamos el like el dislike para abreviar claro sí entonces es muy probable que en realidad la transición venga por ahí en el caso de McLaren por el situacionismo más que nada el situacionismo francés lo que algunos llaman el espectro situacionismo por lo que las hojas en el espectáculo claro no agarra más ligada a la experimentación mórrica sí eso me parece bien interesante claro el situacionismo no generó lo que podríamos llamar revueltas estudiantiles en Gran Detaña pero sí permeó muy fuertemente todo el ambiente intelectual es una historia muy subterránea pero de cualquier manera no estoy de acuerdo con Marco cuando dice que bueno el pan es un derivado casi directo de toda la tradición que va llegada a dar y pasa por el situacionismo eso no me parece que sea así en absoluto pero sí es verdad que hay una tradición muy subterránea de recepción digamos de las ideas situacionistas en Gran Bretaña a partir de la década del 60 incluso uno podría mostrar que marcan una continuidad entre cierta contracultura surgida el tipismo y lo que va a ser el pan británico bueno entonces para quien quiera ver las publicaciones pueden acercarse y chequearlas muchas gracias un aplauso para el fin gracias Gracias. 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 de mi fiesta ahí estuvimos hasta las 8 de la mañana es que nosotros salgamos con Cachill y regresamos te quiero decir una amiga en España voy a hacer una exposición en Vértice en Abril creo que es la misma ¿cómo se llama? ¿Eclexia? ¿Cuál es el número de vos? el resto son artistas plásticos poesía y eso poesía, música, danza porque ahí me voy a ir a España ¿Dónde vas? a Sao Paulo Diego va a venir pero es el 15 si justo menos me podía apropiarme en algún de los trabajos que tiene en su blog me va a mandar para poder preguntar más de... va a ser una voz va a ser una voz en realidad en España o sea, él era como decir que es España pero cuando ha llegado a Colombia ha llegado a Colombia con una clase de heroína yo he hecho varias como presentación ya he estado fuera de Colombia como 10 años o no, 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 no pero igual pero si es capaz son personas que no es es como es como sí, ¿no? a la música tiene hija ahí en YouTube hay un video de él o no, lo es el canal del canal sobre un video sobre internet no, no, no es el canal o tiene su cuenta en YouTube ahí los mon開始 no, no el autor el autor o el autor No hay varios y me he dicho que el Moja puede ser para que me lo mande por hoy, por eso llega la obra de Día Brilla. No hay varios, uno de los otros, uno de los patronatos, uno de los patronatos. Y voy a hacer un video para el proceso de fotografía, porque está tan fácil de ver. Yo creo que lo que pasa es que es que hay un grupo en lo menos o en lo menos. ¿Vos tenés o sosotéis? ¿O mejorar el clima? Sí, un clima es... Agosto es el mes más cruel, se fraseando a ellos, y andolitas de la antigua... El sábado vamos a estar en su local. Sí, me dicen. Si querés saber tu valor, vino el sábado. Ah, bueno, en ese sentido, el sábado en el cine es para acá. Y la única posada de evolución es que el único que se ha conocido es que son suecos. Ah, claro, no, pero había uno que era un grupo O. ¿Qué era el pobre Robaco? ¿El pobre Robaco? ¿El pobre? ¿Se pronuncia? ¡El pobre Robaco! es notable porque vamos a desarrollar la música de un pueblo se sigue produciendo hay cosas extraordinarias hay cosas extraordinarias el otro día vino Alan a la casa de una docena de discos chicos nuevos pero no se quiso ir pero es que ahora estoy seguro que si vamos a hacer además de que se sigue manteniendo mucho de los mirados la gente que hacía música de los 70 todavía sigue haciendo cosas interesantes con las carismas una lapsa muy obvio Braven en el saxofonista Free sigue haciendo discos y algunos de los otros también hay grupos nuevos que si no tienen sí, es que hay un plano con la verdad sí, pero si no hay que tengo un teléfono con la verdad 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 no, ahora no he visto nada no he tenido tiempo de nada si, si, si si, si estamos agradecidos estamos participando que nos Gracias. 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 Gracias.